Hoy encuentros en este espacio que hemos dado a llamar Encuentros sobre dramaturgia y puesta en escena para teatro de títeres podríamos extender para teatro de formas y figuras animadas para teatro de objetos, para marionetas, etc. los miles de palabras que tiene para designar este arte escénico Estos encuentros que estamos proponiendo y queriendo sostener cada 15 días se proponen como un espacio de reflexión y de crítica, de análisis de textos que nos resultan interesantes sobre el arte títero Elegimos para este encuentro un clásico que se nombra Muchos teóricos del arte de los títeres lo mencionan Y es un texto de Henry von Kleist que se llama Sobre el teatro de marionetas A ver si tengo acá No sé si preparaste Alessandro Alessandro Ferrara Ya lo considero un amigo, comenzó haciendo un curso conmigo Pero realmente el valor que le aporta a los cursos y las charlas Tiene muchísima trayectoria como marionetista, titiritero, actor En pupi siciliano, en marioneta de hilos En títeres de todo tipo, como actor, como mimo La trayectoria de Alessandro es impresionante Y sus aportes cada vez que habla También son muy interesantes Me pasó una tesis que la he escrito Que no he terminado de leer porque me la pasó en italiano La tengo que traducir Pero tiene mucha relación con el texto que hemos elegido hoy Henry von Kleist Yo investigué algo, ahora le voy a pedir a Alessandro Que por favor lo amplíe un poco Es como un clásico del romanticismo alemán Vivió entre 1777 y 1811 Tiene una primera etapa de su vida De su juventud, donde se dedica a las armas Participa en varias guerras Luego deja el ejército Y comienza a viajar por Europa Formándose porque él quería ser novelista Y dramaturgo Escribe novelas, escribe dramas Que nunca se estrenaron Y a los 34 años Junto con su pareja de entonces Decide suicidarse Y se suicida En un clásico gesto romántico Tan habitual en esos tiempos Hay una pequeña obra de Goethe Que se llama ¿Cómo se llama? Alessandro Que el autor se suicida Que el personaje principal se suicida Werther ¿No? Le dolores de Werther En español Los dolores Los dolores de Werther Ah, Werther Se termina suicidando Bueno Curiosamente Von Kleist Se termina suicidando Con la mujer a los 34 años Pero escribe Este trabajo Sobre el teatro de marionetas Que es sumamente interesante Es muy corto No sé si lo han leído Yo lo compartí El pdf Pero creo que De todas maneras Con la explicación de Alessandro Va a ser La presentación Que va a ser De texto Alessandro Va a ser Muy disparador De reflexiones Acerca del arte De los títeres Y de la interpretación Del arte de los títeres Así que Le doy la palabra A Alessandro Él va a exponer el texto No va a ser muy largo Este encuentro No, no Entendemos que sea muy largo Va a exponer el texto Y después Vamos a poder hacer preguntas Reflexiones En torno a lo que Y tal vez Invita A los que no leyeron el texto Que lo lean después Así que Lo voy a destacar A Alessandro A ver Ahí está Que justo desapareció Que bueno Te escuchamos Atentamente Bueno Cada momento Tengo mi perro Que me llama Bueno Si no sé Primero cosa Soy italiano Entonces yo Hablo un itañol El mundo lo sabe Bueno Entonces Espero que va a comprender Perdón el susto Un segundo Un segundo Perdón No sé por qué Mi perro Me 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 Esto 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 es un clásico De los No te preocupes Bueno Vamos a decir Ahora El teatro de la marioneta De Von Kleist Es Verdad Es un clásico Un clásico del teatro Veramente Primero Primero Debemos preguntarnos Qué leemos Cuando leemos Este pequeño ensayo La respuesta Evidentemente Está en dos niveles Hay un nivel Filosófico Claramente Como decir La trascendencia La gracia Lo animado El concepto Del animado La condición humana Para la característica Antropomórfica Del objeto La marioneta A hilo Estamos hablando De la marioneta Con el hilo Bueno Pero esto En un cierto sentido El nivel filosófico Nos interesa Un poquito menos A nosotros Lo teatrante Sino por el hecho De comprobar Que filosofía Y teatro Muchas veces Son hermanos Siempre tenemos Una fuerte relación Bueno El segundo nivel Del texto Es lo teatral Lo que más Nos interesa Entonces La pregunta A hacerse Es ¿Por qué Este pequeño Ensayo Fue tan Detonador De teoría Y de prácticas Teatrales? Porque en cierto momento Tiene que saber Que este texto Influenció muchísimo A los que se dedicaban A la danza Por ejemplo ¿No? Esto se puede entender A partir del diálogo Porque en el texto Se habla de danza Y de bailarín Entonces la danza El primero Que se inspiró De este texto ¿Por qué? La respuesta Puede ser simple Pero no es la única ¿Por qué? Está muy sencilla Primero el títere En la marioneta de hilo Escapa a la ley De la gravedad ¿No? Por tanto Es como el balerino Ideal Mucha gente Se interesaron Rápidamente A este texto Se habla de Schlemmer Oscar Schlemmer De la Bauhaus La BAN La danza De la moderna De la época ¿No? Pero En algún momento El texto estuvo En el centro Del interés De los actores Y de los directores De escena ¿No? A partir de Craig Que teorizó La super marioneta Que vio En el títere El actor ideal ¿No? El actor ideal ¿Me entiende Cuando hablo español? Sí, sí, sí Se está refiriendo A Arthur Gordon Craig Un teórico Muy importante Exactamente Por tanto La primera Primero paradojo Es que Craig Piensa que el títere Es el actor ideal Es un paradojo Es como decir Que en el teatro Que es la patria Del ser humano Bueno Por Craig El ser humano No tiene No tiene espacio En el teatro Por ello Porque está Demasiado humano Es el títere Que es el verdadero artista ¿No? La cadena Creadora del teatro Considera Inutil El ser humano ¿No? Es aquí Que llegamos Al meollo ¿No? Del asunto De la teoría La teoría Que dice Von Kleist Se puede Como decir Deduir Del texto La primera Grande revolución De la práctica Teatral Fue Redescubrir El valor Artístico De la pelvis Yo llamo Del hueso De la cadera ¿No? Como se dice En español De esa Perdona Me levanto Esa parte Del cuerpo Esa parte Del cuerpo Lo llamo El pelvis Si se puede Entendir El hueso De la cadera ¿No? Bueno ¿Por qué eso? Hasta el siglo XIX El 800 El actor Estaba Estaba No sé Tú eres un actor Cuando tú Trabajaba La mano Y la cara No se trabajaba El hueso De la cadera Estaba solamente La pantomima blanca ¿No? Todo el mundo Somos teatrantes Lo sabemos ¿No? La pantomima blanca Del fin del siglo De los 800 Estaba Estaba El ejemplo Máximo Manos Y cara Entonces Cuando la raíz Creadora del teatro Se convierte En el En la importancia De la pelvis Del hueso De la cadera El títere Se convierte En el actor ideal Porque el títere La marioneta Hilo Funciona Para el hueso De la cadera Y voy a explicarme Mejor Espero Sé cómo decir Que A partir del momento Que Que artísticamente Se considera Importante El hueso De la cadera Comienza El teatro Contemporáneo Parece un paradojo No sé si me entiendes Sí, 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 sí Hago un paréntesis Para contar Que el texto Comienza Cuando él Dice que se acerca A la plaza Para los que no lo oyen Un parque público Donde se encuentra Con un gran bailarín Que está Observando Un teatro De marionetas Popular Que se representa Para la gente Y Y Y él Y él Asombrado De que este artista Tan refinado Le preste importancia A un divertimento Popular Le pregunta Por qué Y él ahí Le comienza a hablar De estos temas Que está Poniendo Claro Después llego Ese problema Porque No tengo Poca palo Abraza Dancora Entonces Nosotros A este periodo Histórico Me trovamos De frente A qué cosa A la primacia ¿No? La primacia Del tronco De la De la Hueso De la cadera La primacia Del tronco Contra la primacia Del volto De la De la cara Y de la mano ¿No? Entonces Todo el mundo Del teatro Cambia Hago una pequeña Paréntesis La 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 última vez Recuerda Hablábamos De la tradición ¿No? Cuando se decía La tradición Yo dije Provocativamente Que la tradición Para mí Por ejemplo No existe En un cierto sentido Porque si consideramos La tradición Como Transmisión De textos Eso no es tradición Es repetición De textos Entonces En el arte Del teatro De toda la arte Nuestra Tiritero Bailador Lo que quiere También Craig Decía que El papá Del dramaturgo Eres el danzador El bailarino El padre El padre del dramaturgo Entonces Todo llega De la danza Todo llega Del movimiento Bueno La única tradición Para mí Que se transmite Es transmitir La práctica Teatrales Pero no Los clichés Los estereotipos Todo lo que está Antes Del repertorio No sé Si me entiende Si 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 De esa manera Se puede decir Que la verdadera Tradición del actor Es esta habilidad Para manejar La pelvis Manejar El hueso De la cadera En el caso Del títere Del títere En general Y también También de la marioneta Hilo Esto es muy evidente Porque para hacer Caminar el títere Hay que trabajar Sobre dos Huesos de la cadera La propia Y la del títere Claro Cuando dice Alessandro El hueso de la cadera Se está refiriendo Al centro de gravedad Al tantier Al chi Que hablan Las artes marciales Que quedan Dos dedos Por debajo Del ombligo Sería Una cosa Yo Perdón Me levanto Y la peli Eso Eso Claro Eso En el texto Si vosotros lo habéis leído Habla de eso Bueno Voy a Alegar La cosa Entonces Se puede decir Que la verdadera Tradición del actor Es esta habilidad De manejar Las pelvis Como decía En el caso del títere De la manita Está muy evidente Y después llego También a ti Pablo Porque te demuestro Como esa cosa Está presente También en tu arte Que tú haces Muchas veces Entonces De aquí De este hecho Hay El interés Por el maquinista En el ensayo De Kleist Porque si vosotros Habéis leído El ensayo Habla muchísimo Del maquinista A decir Lo que Manobra El objeto ¿No? El animador El manipulador Entonces Todo el teatro Del siglo XX Está centrado Sobre la importancia Del pelvis Del hueso Para la creación Todo eso Entonces para mí La tradición Comienza para nosotros Al Al empiezo Del 900 Y no No tenemos Que olvidar Que el primero La primera Es Como decir La primera Exemplo De teatro contemporáneo Estuve Estuve Lou Burrois Sí Lou Burrois Que ha hecho Con títere Buratino Pupazo De Alfred Jarry Lou Burrois De Alfred Jarry Es un clásico Bueno Entonces Todo el teatro Del 900 Está Centrado Sobre la importancia De este vecino Dentro del teatro De la marioneta De Kleist Habla de esta cosa Dos ciclos Antes De que Hablamos Dos ciclos No Un poquito Un ciclo Un ciclo Y medio Antes De la Como decir De la Del comienzo De este De este sentido ¿No? Lo que puede decir Termino aquí Después podemos hablar Un poquito También en Pablo Que ha mirado Pablo Cuando trabaja A ti Pablo Cuando tú haces Cuando tú haces El braceo Por el títere Ah Sí El títere de guante El buratino Sí De guante Claro Para mí Esa parte Está un cuerpo Total Y si tú notas Tu movimiento Parte del bajo Como decir Parte de la Parte de aquí Del hueso De la cadera Porque si yo partiría De aquí Sería Bueno Se puede hacer Es una parodia ¿No? Sí Porque no Cuenta del movimiento Principal Que está esto Entonces Cuando Kleist dice Que el primero Impulso Está el movimiento Del hueso De la cadera Y después Lo resto Sigue Tú también Haces esto Haces primero Eso Y después Sigue Eso Entonces La teoría De Kleist Está prácticamente Aplicada A todo El teatro De la De De Títere Está una cosa Tan sencilla Y tan trabajada Que no Todo No todo Los titeriteros Lo hagan Lo saben hacer Pero este El fulcro Esa La raíz De esta Analía Que Kleist Fa Esta una raíz Muy revolucionaria Por la época Porque en la época Había la primacia Del bulto Y de la cara Y tampoco La danza clásica Tiene No tiene Mucho trabajo De pelvis Porque la danza clásica Sabemos Está braseo Pata Braseo Muy rígido Ha hecho un momento Que se liberó De eso Por Movimentar El pelvis Y nació La Duncan La Graham La Martha Graham Todo lo que Todo lo que Siguió Pero siempre A partir del Movimiento Principal Del bacino Del hueso De la cadera Y que es Lo que ha Teorizado Cuando habla Expresamente De eso De ese movimiento Que el maquinista Tiene que imprimir Tiene que Como decir Lo pregunta En el texto Dice Pero el maquinista Tiene que ser Danzador Bailadino Por 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 Funcionar La marioneta Hace la pregunta En verdad Si Porque tienes Que el maquinador El maquinista Yo que hoy He practicado El marioneta Hilo Obviamente Tiene mucha Técnica De marioneta Hilo Pero yo hablo De la marioneta Hilo Y Me paro Un momento Hacemos un ejemplo Todo No importa Cual tiritero Puede Mover Puede Tomar Una marioneta Y la hago Puede hacerla Mover Pero se está Ferma Si no marcha El problema Está cuando la marioneta Hila Tiene que marchar Tiene que Caminar Como se dice En español Es el momento De la arte Máxima De la marioneta Hilo Porque tiene que Hacer caminar Dos corpos El cuerpo De la marioneta Y tu cuerpo Que tienes que Tiene que Tienes que prender Una forma Una manera Que está muy cerca Del catacal Indiano Que no tenemos Que olvidar Que la marioneta Llega de India La primera marioneta Llega de India La primera forma De Como decir De bloquear La marioneta Es una posición Un poquito Entre Larlequino De la comedia Del arte Y el Baratanatiam De indiano Esa es la posición De habilidad Por el Manipulador De marioneta A hilo Pero eso Está Como decir La visión En macro La máxima Pero repito Que también En el tiritero Como hace Pablo El gran arte Que tiene Pablo Eso En manera Homeopática En manera De miniatura Como se dice En miniatura Es lo mismo Está exactamente La misma condición De práctica teatral Que viene De lo antiguo Esa Esa es la tradición No es repertorio Esa práctica Que permite Desarrollar Texto Pero Este Antes Viene Antes del texto Primero Hay la práctica No sé Y termino Y termino Y termino Me excusen Puedes decir Muy largo No sé No, no, no Perfecto Ejemplo Hay un ejemplo Clásico Si vosotros Conocen Por ejemplo Hay un texto Indiano Que se habla De 3000 años Atrás En Natia Sastra Donde se habla Donde es un texto Que viene Antes de Aristóteles De la poética De Aristóteles Sobre la tragedia Y habla Exclusivamente De la técnica Teatral De la práctica Teatral Estamos hablando De 3000 años Atrás Es una Un tratado Se llama Natia Sastra Se puede Se puede Se puede Se evoca Se puede Comprender Como la La escritura Escénica Como la práctica Teatral No hay nada Que ver Con la producción De textos Entonces Kleist Que estaba Un tío Bastante inteligente Y muy intuitivo Mirando La marioneta Traía Como decir Un principio General Del teatro Occidental Si quiero Porque nosotros No tenemos La tradición Del oriental No la tenemos No la tenemos Tenemos texto Bueno Tenemos palabra Claro Pero no tenemos Tradición De práctica Teatral De la práctica Que práctica Hablo Hablo de la práctica De la pelvis La práctica Del hueso De la cadera La práctica Del centro De gravedad Que hay Que es el Primero movimiento Por causar Otro movimiento Entonces repito El ejemplo De Pablo La suma Repito Se puede hacer Todo Todo es Permiso Claramente Todo es Permiso Pero Tienes que Desarrollar Los ojos Saber Saber Que guarda Que hago Perdón Que miro Que voy mirando Cuando miro Un titiritero Cuando miro ¿Qué miro? ¿Miro la raíz Del movimiento? ¿O miro Como decir La consecuencia Del movimiento? La mayoría De la gente Mira la consecuencia Hay alguien No mucho Que mira la raíz Del movimiento De lo que va a producir Y si tú llegas Siempre Como decía Brecht Siempre Llegas Todo el mundo Todo el mundo Trabajo Todo el mundo A partir De un momento Se puede decir Que eso es El detonador De nuestra tradición Porque antes No había Había texto Antes había texto Palabra La comedia Del 500 El 600 El siglo De oro Pero atención Cosa grandísima Pero no Del punto de vista Del actor Del titiritero De lo que está Dentro del proceso Teatral Bueno Hoy terminado Eso es todo No, no, no No terminaste todavía Me parece fabuloso A ver Quería Antes de dejarte Esperá Hacer como No te vayas Alessandro Una reflexión Hay alguien Que también Retoma Este tema Ya es más Contemporáneo Que es Eugenio Barba Del teatro Antropológico De antropología Teatral Donde habla Justamente De estas tradiciones Orientales Y de esta condición Preexpresiva Que debería tener El actor El 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 intérprete De arte Escénico ¿No? Como 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 Intérprete Dramático ¿No? ¿Qué me dices De eso? De Eugenio Barba Bueno Digo lo que Dices tú Exactamente Porque cuando Habla Cuando Eugenio Barba Habla Del preexpresivo Habla exactamente De lo que Viene Antes Del ¿Cómo Dice? ¿Cómo Dice? Su discurso Con una expresión Muy fuerte Para mí Habla de la lengua Enérgica Tiene que decir Una cosa que hay Dentro del actor Que está Que está Que está Otra vez Antes Del texto Está Todo el patrimonio Del actor Del titiritero El patrimonio Que te Que te Que te permite De Es De ser Actor De ser Titiritero De hacer Tu discurso ¿Cómo Decir? Yo me preparo La primera Vida Cuando yo hablaba De la primera Vida Está esto Primera vida Hay un punto Hay un núcleo Que te permite De vivir Otra cosa Pero tienes Una Una vivencia Primera Que no se puede De pasar No se puede Tiene que tener Cuenta De esa primera Es el pre-expresivo O sea Hay mucho 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 Colegamento Claro Yo también Habla de Kleist Yo también Porque Todo el mundo No se puede No se puede No hablar De Kleist Eso es la realidad Bueno El tiempo He pasado Mucho El siglo He pasado Hay muchas cosas Pero siempre Está bien Kleist Representa como El solfejo Del teatro ¿No sabes El solfejo De la música Hay un momento La música Cambia Claro Todo cambia Pero hay un momento Que hay un solfejo Hay un sonido Hay un ritmo Que siempre Se repercurre Y si tú Vuelves a eso Puedes siempre Renovar tu creación Porque está El fondo Es maravilloso Hace poco Claro Dando un taller Presencial Yo les remarcaba La importancia Del entrenamiento Del titiritero Previo Porque nosotros Trabajamos Has visto Como decían En 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 los Encuentros Que el Titiritero Como el Como el Como el actor Son intérpretes Dramáticos El titiritero El actor Trabaja Construyendo El personaje Sobre el propio Cuerpo El titiritero Sobre un objeto Y la característica De la interpretación Del titiritero Hace que Debe a trabajar Su energía Y la proyección De su energía Sobre un objeto ¿No? Y eso implica Justamente esto Que A ver Voy a Voy a A ver A ver Voy a A pararme Para mostrar Lo que Lo que decía Decía A ver Si puedo Lo que decía Alessandro Respecto al centro De gravedad ¿No? Y ahora hablamos No Cuando Cuando uno Está interpretando ¿No? Yo vi Muchas veces Que los marionetistas Un marionetista Decía Stephen Mott Marionetista Ingles Hablar de la posición Del mono ¿No? De pararse así Con los pies En paralelos Y bien Bien Atendiendo bien A este centro De gravedad También vi Que los buenos Titiliteros De guante Trabajaban Trabajaban Con esta parada Para poder Conectar Este centro De gravedad Con el centro De gravedad Del titil Que está Arriba ¿No? Que es la manera De que la energía Fluya Fluya Desde el propio Cuerpo Y se conecte Con el centro De gravedad Del titil Leciendo El texto De Kleist Y Escuchando a Alessandro Como que Baja algo Muy importante En la interpretación Titilitera ¿No? Y Y se conectaba Un poco También Con lo que Decía Bernd O'Grovnik Que es un Marionetista Islandés Que hace poco Dio unos webinars Que él es Practicante De artes Marciales Y hablaba Justamente También de eso De que el Marionetista O el titilitero Para cualquiera De las técnicas Debe trabajar Su centro De gravedad Y la manera De proyectar Esa energía Hacia el centro De gravedad De la figura Del objeto Que está manejando ¿No? Para Así que Cuando uno Como dice Alessandro Cuando uno Toma conciencia De eso Cualquier Práctica De interpretación Titilitera Se vuelve Como maestra De vida ¿No? No es así Es fabuloso De conciencia Corporal propia De conciencia De Se parece A un arte marcial Un arte marcial Con Con espadas Con objetos Y Y Y pega un salto La interpretación Titilitera Muy fuerte Cuando se trabaja Desde ese lugar Bueno Alessandro Algo para Para decir Sobre esto O agregar Antes de que Abramos La Creo que está Dicho mucho Se puede Si no vamos A monopolizar La atención No creo Solamente la cosa Lo que dice De la proyección Está exactamente Lo que Necesita Por el Marioneta Hilo Porque hay una Técnica Que Se permite De proyectar El movimiento Sin Hacer Mucho Movimiento ¿Cómo sería? ¿Cómo decir? No sé si se nota Perdón Me leo Entonces Sí, sí, sí Espera La primera Técnica La primera Técnica De la Marioneta Tiene cuatro Movimientos Fundamentales Hay la base Tiene que El movimiento El braseo Está como El barra Tanate El indiano Hay una barra Aquí En la Marioneta Hilo Una barra Que tiene una Forma de T Porque tiene Aquí Hay un movimiento Entre eso Y eso Porque Para 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 mover La pata Y el Braseo En oposición Braseo Derecho Y pata De izquierda Derecho E izquierda Derecho E izquierda Pero eso Es como decir El movimiento Completo Pero hay un momento Si tiene práctica Que tú puedes hacer Solamente Lo mismo movimiento Solamente haciendo Esto ¿Cómo decir? Como dar un Un culpo Un culpo Que se transmite Como proyección Al centro de Gravedad De la Marioneta Entonces No tiene necesidad De hacer todo De hacer todo Si no Tú lo puedes Como decir Pintar Lo puedes Proponer De manera sencilla Pero con un Golpe de impulso Tú Haces Lo mismo Movimiento No sé si Se ha entendido O menos Si si Eso es La particularidad De la Marioneta Que yo Considero Muy elevada Como performance De manipulación No es la única No es la única Pero En relación A este discurso De Kleist Es lo que Es lo más evidente Lo más evidente Lo En el territorio Como tú Es menos evidente Más Como dir Más implícita Está introyectada Pero siempre Presente Es lo mismo Está exactamente La misma cosa Siempre Es mi Mi opinión Bueno Bueno Sí Para mí Me parece Fascinante Estas reflexiones No sé Abro Acá hay Hay gente Que se está iniciando Con lo que dijo Hay gente Que tiene experiencia Abro Y hay titiriteros Abro No sé Abro el panorama Para que Que opinen Reflexionen Pregunten A ver Me gustaría Escucharlos A todos De alguna manera Que hablen De lo que De lo que nos presentó Alessandro Este texto A ver Juan Bautista Ahí es titiritero Usted Vamos ¿Quiere decir algo? Pues yendo al maestro Me Acordé de los mimos El teatro de mimos Que es el teatro del cuerpo Y sobre los ejercicios La pelvis Juega un papel Muy importante El movimiento De la cadera Incluso va ascendiendo Hasta los hombros Y después el brazo Esa parte Es fundamental Yo la trabajo Mucho con los niños De la expresión corporal El movimiento De la cadera Ejercicios como el juego Y mucho desplazamiento Y sobre eso Trabajo mucho Con los chicos De las veredas ¿No? El trabajo De Explorar el espacio El juego Las muecas El movimiento Para que después Trasladen eso Al títere Básicamente Me acordé mucho De De la cadera De lo que dice El maestro Lo realizando Y es eso Bien A ver ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué quiere aportar? Cecilia De tu experiencia Como títere Títere el guante ¿Qué tenés para decir? Sí Me pareció Súper interesante El texto Y también Lo que dijo Alessandro Es como También lo que Siempre decís En las clases El piso Y los movimientos Como proyectar En el objeto En el muñeco Esos movimientos Que parezcan reales ¿No? Que no sean Que salgan De esa fuerza De De nuestro centro Proyectar un centro En el muñeco Y que Que tome vida Y se mueva Sí Eso Puedo decir Bueno ¿Quién más? Yo por acá Rodrigo Rodrigo A ver Aparece ¿No? Está sin cámara O si Si puedes Aparecer Ahí estoy Ahí estás Rodrigo ¿De dónde eres? Soy de Chile Actualmente Estoy viviendo En Alemania Soy Titiritero Hace 15 años Bariunitista De hilo Específicamente Y quería Acotar una cosa Así como En mi experiencia Tomo 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 Las palabras De De Enraizamiento Del titiritero Al manipular Una marioneta De hilo Tengo que aportar Por ejemplo De que La amplificación Del movimiento Que dan Los hilos Lo que decía El maestro Italiano Y en mi experiencia Por ejemplo Mientras menos Uno mueva El cuerpo Del titiritero Más pulcra Es El movimiento Del títere En el caso De la marioneta De hilo Porque El hilo Amplifica El movimiento Según El largo Del hilo Entonces Eso Hace que Por ejemplo Que si yo Muevo Mi mano Así Abajo Se me Multiplica Por 5 Por 6 O por 2 No sé Dependiendo La distancia Del hilo Con respecto Al control Entonces Por ejemplo Cuando yo Manipulo Marioneta De hilo Me trato De mover Lo menos Lo menos Que puedo Y estoy Como Enradizado Al piso Así como Como pegado Mi cuerpo Al piso Y trato De como Desaparecer Casi Para darle Más Protagonismo Al títere Y de ejecutar El menos Movimiento Con el control Porque Tú mueves Un milímetro Arriba El control Por ejemplo Para la cabeza Y abajo Se te mueve Se te mueve Como decía antes Se te amplifica Como A mil ¿Se entiende? Sí, sí Entonces Ahí Hay que mantener La postura Fija Trabajar Lo que se trabaja En títere Y guante Igual El ¿Cómo se llama? El El pivot ¿Cachai? Trabajar el pivot Nunca Desenraizarse El piso He visto Muchos marionetistas En Chile No sé A través de videos Y Son como Son actores Manipulando títeres Y veo yo Actuar al títere Y veo actuar Al títere Y eso como que Confunde Igual Me confunde mucho A mí El mensaje No sé Muchas marionetas Que bailan Y los títiriteros Bailan Junto con la marioneta No sé Si es su propósito De la puesta de escena Muchas veces no En mi práctica Trato de Esconderme Yo como títiritero Para darle protagonista Al títere Bien Bueno Gracias Sí Esas son Una de las cosas Más difíciles A veces De aprender ¿No? Quedarnos quietos Y dejar al títere Quieto Las dos cosas Son las más difíciles Creo Y llegan después De mucho tiempo En la conciencia A ver ¿Quién más? No vamos a forzar Esto A ver Katia A ver A ver Alguna de las actividades Viri Viri Viriana Vamos Sí Bueno Pensando en todo esto Yo manejé títere de hilo Marioneta Durante más o menos Diez años Y tengo ya un rato Experimentando Con los títeres de mesa Entonces Noto que el principio Básico Sí es el mismo Por lo menos En esas dos técnicas Este El centro De gravedad Es el centro De todo el movimiento Entonces Ahorita precisamente Estoy investigando La construcción De un títere Que se pare solo Pero sin perder Este Movilidad Y sí Todo el secreto Está En lograr Un buen Centro de gravedad Porque es lo que Le da vida A todo el movimiento ¿No? No he tenido Así como No he estado Tan problematizada Con el movimiento Del manipulador Sobre el títere Porque normalmente Trabajo Trabajo con teatrino Entonces trabajo Completamente Fuera de vista Pero sí Noto que el pivote Más que neutralizarte Como actor Te da libertad Como manipulador Sobre el espacio Sobre el espacio Que estés trabajando Es muchísimo Más fácil Cuando estás parado Con un buen Centro de gravedad Como ser humano Y a partir de ahí Empezar a mover Brazos Y pecho Para mover el objeto Sí Me parece Bastante Clarificador Cómo funciona A partir del texto ¿No? Y de la conversación Bueno ¿Quién más? ¿Me permites Pablo? Dale Dale Sí Yo creo que El hecho de enfocar Al centro de gravedad Del ser humano Como El centro Para hacer Todos los movimientos Creo que es De vital importancia ¿No? Creo que todo artista Inclusive no solamente En el tema De los títeres En sus diferentes Formas Sino inclusive En el payaso Inclusive en el equilibrista En el malabarista El El centro del ser humano Es vital Esto nos da paso Digamos a poder darle vida Y concuerdo Con lo que decía Mi anterior compañera Que En el caso Cuando utilizamos Un teatril Estar parado Debidamente Bien ubicados Con el centro De gravedad Hace que Se ahorre Más energía E inclusive A partir de aquello Se transmita También al Objeto inanimado En este caso Al títere Esa misma Forma de Ver El tema Del centro Como el inicio Para hacer Ya las otras Posiciones De poder ¿Verdad? Para empujar Con la cabecita Empujar Con la nariz Con el mentón Con los sombritos Con el estómago Y de repente En los títeres También con la parte Media Entre la pierna Entre el pie Y la cadera Entonces eso hace Que digamos Podamos transmitir Las diferentes Emociones Y sensaciones Que el actor Utilizando su cuerpo Lo hace más fácil Pero para el Titiritero Se le complica Porque tenemos Que dar vida A un objeto Inanimado Y a partir De ti Puedes Reflejar Y darle vida A ese objeto Inanimado A partir De tu punto Vital Que es el centro ¿Verdad? Creo que lo ha tocado Muy, muy Muy maravillosamente Nuestro colega Y la verdad Muchísimas gracias Siempre nos hace Recuerdo que A partir Del punto de gravedad Como decía ¿Cuál es la mitad De uno? El ombligo A partir de aquello Se puede Lograr Dar vida A los objetos Inanimados En este caso Al títer ¿Alguien más? Me gustaría Acotar otra cosa A ver Pablo Dale Tú hablabas De Motram ¿Cierto? Sí Él Él Recalca mucho El tema De De La observación De De lo que Nosotros Queremos animar Por ejemplo Un ser humano Y yo Tuve Tomé un taller Con él Y él Nos decía Todo el Todo el tiempo Nos decía Observen Cómo camina Un ser humano Entonces Tuvimos Mucho rato Experimentando Jugando Y ver Cómo camina Un ser humano ¿Cierto? Y llegamos Al análisis Y decía Cómo se mueve La cabeza De un hombre Cuando camina Cómo se mueve La cabeza De la gallina Cuando camina Entonces Hacíamos ejercicio Con una marioneta No sé Con una marioneta De cuerpo humano Y también Hacíamos el ejercicio Con una tela Con un trapo Con una tela Que se le hace un nudo Todo siempre Se hace en talleres Así Y se mueve Un títere Una tela Con un nudo Ya tiene un títere Y entonces Nos pasaba una marioneta Movíamos la marioneta Y hacíamos el movimiento De la cabeza Que es un movimiento Zig-zag Que tiene la cabeza Y al hecho De hacer Un movimiento Zig-zag Ya Te daba La alusión O la ilusión De que Tú estás viendo A un ser humano Entonces lo hacíamos Con la tela Y nosotros Veíamos un ser humano Lo hacíamos Con una marioneta Por ejemplo Aquí tengo una Y ¿Cachai? Y tú mueves Tienes ese movimiento Y tú Ya ves Un Un ser humano ¿Cachai? Entonces ahí Al movimiento Al tener un movimiento Zig-zag La cabeza Tú ves Lo que decía El compañero italiano Que es el movimiento De péndulo ¿Cachai? Y todas las otras Extremidades Acompañan a ese movimiento En el Otra Otra acotación Que quería dar Era El tema de la construcción Sobre todo En las marionetas En las marionetas De hilo O sea Si hay un buen Si hay un buen Constructor Vas a tener Quizás Un buen movimiento Del títere Bien Bueno Gracias Rodrigo Bueno Dijimos una hora Vamos a ir Cerrando Para que nos quedemos Con ganas Salvo que alguien Quiere Acotar algo Yo volvería A Alessandro Alessandro Aparece de nuevo Por favor Y Alguna reflexión Sobre lo que Escuchaste Y Y Agradecerte También Porque bueno También vamos a ir Cerrando Porque en Europa Son cinco horas Más que en Latinoamérica Y están para dormir Creo Rodrigo Alessandro Están Movimiento La conciencia Del centro De gravedad Son cosas Que no siempre En el teatro Se habla de eso Muchos atores No tienen cuenta De eso Muchísimo Entonces me da mucho Me encanta mucho Finalmente Se puede hablar De teatro Con colega Que Paradoxalmente Hagan una forma De teatro Menos Menos comercial Menos industrial Eso me encanta Muchísimo Contanos un poco De la tesis Que escribiste Que justamente Habla de eso De la marioneta Como maestra Como maestra Del actor contemporáneo Porque el actor contemporáneo De hoy No quiero aburrir La gente Pero Toda la Toda la dramaturgia Contemporánea De hoy Lo que se llama El post dramático Está fundado Muchísimo Nuestro principio De trabajo La amplificación La proyección De tu movimiento La La ausencia De De espacio Y tiempo La ausencia De justificación Psicológica La Eso Eso Lo que Para mí Está dentro La materia De todo Lo De todo 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 Lo Estil De toda La forma También El payaso Entonces Esa es la cosa Más antiga Que paradójicamente La más contemporánea Que podemos hacer Dentro del arte Del espectáculo Del arte escénico Entonces No se puede hacer Un buen actor Si no se tiene Una experiencia De títere Y de Y de teatro De figura Como es el Simulitario No se puede No se puede Si no es Es solamente Un Como decir Un Supremóvil No se puede Bueno 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 Muchísimas gracias Gracias Alessandro La verdad Gracias a todos Un lujo Gracias a todos Los presentes A mí me parecen Muy ricos Estos encuentros Lo vamos a subir A Youtube Esto Y voy a seguir Convocando Vamos a seguir Convocando Vamos a pensar Un tema Para el próximo Encuentro O algún texto Interesante Como para seguir Reflexionando Sobre Cuestiones Alrededor Del teatro De títeres Formas Y figuras Animadas Todo esto Que nos apasiona Que también Nos hacen pensar En la vida Porque Porque realmente Si uno En la vida Cotidiana Tiene conciencia De su centro De gravedad Y de lo que hace Con él Y como lo proyecta Afuera Nos cambia la vida Absolutamente Creo No es así Alessandro Seguramente Un maestro De Tai Chi Que tuve Decía que Cuando uno camina Tiene que ir mirando El horizonte Y caminar bien Con el centro De gravedad Bien En línea recta Porque si uno camina Mirando para abajo El torcido pronto Se va a ir para abajo Decía Así que bueno Sí Pablo Sí Pero Pero hasta en el deporte Si no Primero Fortificas Tu parte media Lo otro que trabajes No va a ser importante O sea Creo que en la vida misma El centro de gravedad Es muy importante En todo lado Como decía Nuestro colega De Italia Muchísimas gracias Bueno Bueno Gracias a todos Y vamos por Por elevar Este arte maravilloso De los títeres Bueno Gracias Nos vemos Chau chau Gracias Alessandro Maestro Chau 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 chau